El contundente triunfo logrado en las elecciones del domingo en Córdoba erigieron a Juan S. Chiaretti en la figura principal del peronismo no kirchnerista. Incluso, no son pocos los que piensan en una posible candidatura presidencial del cordobés de cara a las elecciones de octubre. Sin embargo, el gobernador reelecto mandó este martes un fuerte mensaje a los integrantes del peronismo racional. «No soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal», sentenció. Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy. Las noticias más importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir newsletter consultado por el futuro del conglomerado político que integra S. Chiaretti fue categórico «Yo soy un miembro más y es un espacio que además de ser plural, tiene como característica la horizontalidad», dijo ante la prensa luego de la inauguración de una obra. Al ser consultado sobre posibles alianzas con otros espacios políticos, el gobernador no las descartó, «Supongo que hay otros espacios políticos que se pueden conformar juntos, pero es algo que se verá en el momento oportuno». Mirá, también las incógnitas en torno al armado político sobrevolaron la mayor parte de las preguntas que le hicieron. S. Chiaretti dijo que si el presidente Mauricio Macri lo convoca, va a reunirse con él. Y también con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. «Aunque marcó diferencias, yo dialogo con todo el mundo, pero el kirchnerismo es otro espacio político. Jamás voy a negar el diálogo. El espacio político nuestro es «Hacemos por Córdoba», donde hay fuerzas que provienen de distintas vertientes», argumentó. S. Chiaretti fue electo el domingo con una amplia distancia respecto de los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, segundo y tercero, respectivamente. Prolongó así el dominio peronista en la provincia a 24 años consecutivos, aunque, luego del triunfo, minimizó la hegemonía, ni por asomo esa diferencia nos hará creer que nos dieron la suma del poder público porque no es así, esta misma idea repitió este martes. A nosotros esto no nos va a marear nunca. Los cordobeses no nos dieron la suma del poder público. Simplemente nos dijeron los apoyamos para que sigan haciendo y Córdoba siga creciendo. Como dije en mi mensaje, nunca vamos a creer que tenemos la razón en todo, explicó. Mirá también la elección, números históricos Let's Blockades, ¿guay?